En tu bulín de la habitación Aún te sigue faltando La bombachita colgando De la canilla del baño Llevas demasiados años Sacándole el cuerpo al mundo Con argumentos profundos De himnos de un Dalai Lama Y aún seguís con la cama Tan fría como un difunto Cuando sos sin terror Sobre tu estado civil No sabes lo que decir Si soltero o divorciado Los viernes días sagrados Salís a romper la noche Diez litros de nafta al coche Y una vuelta por las canchas A ver lo que se levanta Para poner de un broche Dalán de perfil mediano Que te haces el centro hash Cuando al postre azul llegas Con tu paso de verano Lo que vos soñas hermano Es difícil de encontrar Sé que es brava de bancar La soledad del domingo Y que el fútbol y los pingos Comienzan a no alcanzar Anda Es verdad que los amigos Son lo más grande del mundo Y también Que en lo profundo de tu alma Estás conmigo Escucha lo que te digo Métetelo en la cabeza No se borre esa tristeza Subiéndote a cualquier tren Te hace falta una mujer En lugar de mil princesas No pienses que es un consejo Que te voy a enseñar Yo si estoy mucho peor que vos Mis recuerdos son añejos Mirá de frente al espejo En el botiquín del baño El frasco del desengaño Ya no tiene más pastillas Júgate a hacerla sencilla Que este puede ser tu año Besala como sabés Regalate la poesía De vivir en compañía De la mujer que querés Convéncete que podés No te vayas a Sevilla Que vas a perder la silla Y la alegría más bonita De encontrar la bombachita Colgando de la canilla Besala como sabés Regalate la poesía De vivir en compañía De la mujer que querés Convéncete que podés No te vayas a Sevilla Que vas a perder la silla Y la alegría más bonita De encontrar la bombachita Colgando de la canilla Colgando de la canilla Colgando de la canilla